Y esto es Paloma Negra Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran tus amigos Que te vas Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme Y arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren Sin mirar tus ojos y mi cariño O la aurora te vuelve a buscar Y agarraste por tu cuenta la parranda Paloma Negra, Paloma Negra ¿Dónde andarás? Ya no juegues con mi honra arrandera Si tus caricias deben ser mías De nadie más Y aunque te amo por locura Ya no vuelvas Paloma Negra Paloma Negra Eres la reja De un penar Quiero ser libre Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Paloma Negra Dios, dame fuerza Que estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta La parranda Paloma 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 Paloma